Me enseñaste a que me olvide del dolor Me embriagaste el sentimiento de placer Confundiste mi vida en la dulzura Sabiendo que te adoro de que vibras en mí La trampa que tendiste a mi cariño Como un juego de niño la quiero conservar La trampa en que se encuentra mi destino Es algo tan divino que no quiero escapar La trampa, la trampa La trampa de tu amor me hace feliz La trampa, la trampa La trampa de tu amor me hace feliz Me enredaste en la maraña de tu amor Me embrujaste con tu modo de querer Me colmaste de dicha y de ternura De tantas cosas buenas que me hacen feliz Me enseñaste a que me olvide del dolor Me embriagaste el sentimiento de placer Confundiste mi vida en la dulzura Sabiendo que te adoro de que vibras en mí La trampa que tendiste a mi cariño Como un juego de niño la quiero conservar La trampa en que se encuentra mi destino Es algo tan divino que no quiero escapar La trampa, la trampa La trampa de tu amor me hace feliz La trampa, la trampa, la trampa La trampa de tu amor me hace feliz La trampa, la trampa, la trampa 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 La trampa, la trampa, la trampa